Ángela Aguilar impactó a sus admiradores tras compartir una instantánea en la que luce su minicintura en un entallado atuendo, pues sus fans aseguran que desbancó a la mismísima Thalía. Aunque solo tiene 15 años, Ángela Aguilar es una de las estrellas más populares del momento, pues no solo ha conquistado a miles de fans con su impresionante talento musical, sino también ha sorprendido con su belleza a los usuarios de redes sociales. Tan solo en Instagram, la hija de Pepe Aguilar cuenta con más de 769.000 seguidores, y aunque está lejos de alcanzar a Thalía, quien tiene más de 12 millones de suscriptores en la red social, la cifra continúa creciendo cada día, pues los internautas no se pierden las publicaciones de la cantante. Recientemente, Ángela Aguilar impactó a sus admiradores al compartir una instantánea en la que luce el espectacular vestido negro que utilizó para bailar con su padre en su fiesta de 15 años, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el atuendo resaltó su diminuta cintura. En solo tres horas, la imagen alcanzó más de 67.000 me gusta y un gran número de comentarios, en los que los internautas aprovecharon para expresar halagos y muestras de admiración para las curvas de la hija de Pepe Aguilar. Algunos usuarios incluso la cuestionaron sobre su diseñador, pues los espectaculares modelos que luce siempre tienen un toque muy particular que la hace sobresalir. Un gran número de cibernautas incluso señaló que Ángela es la reina de la dinastía Aguilar, pues no solo es la viva imagen de su abuela Flor Silvestre, sino que además está superando a personalidades como Talía con su impactante belleza y minicintura. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba angela barra baja, aguilar barra baja. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!